Sí, poné el aire, poné el aire, porque acá... Se hace calor, se hace calor. Sí, Nancy vive caliente. Está muy encerrado. Y deja una cosa acá adentro... Un tufo también. No, tufo no. Mirá lo que dijo. No, un tufillo, tufillo quiere decir. Muy bien, Nancy, defende que yo te da polvo. Disculpame, ¿qué dijiste, chiquito? Nada, 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 nada. Te espero en La Habana y Segurola. Segurola y La Habana, por otra vez. ¿Qué dijiste? Igual te banco, igual te banco. Pedazo de mierda. Pero la com... Me entendiste igual, ¿no? Sí, 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 señora. ¿Qué significa esa apretada que te está comiendo, Johnny? Sí, es la Habana. La casa de Maradona, donde le dijo a Toresani... Chicos, por favor, Toresani. Toresani, Maradona le dice a Toresani, te espero en Segurola y La Habana. Segurola y la altura, ¿no? Y Habana, Segurola y La Habana. La casa de Diego. Hubo un misión, acordá. Volantes Coco. Está en Habana, en San Martín, unas seis cuadras, siete para arriba. ¿Sabés qué hace Coco? No. Lo nombro como anécdota. ¿Es el último gran artesano de los volantes? Un gran abrazo. ¿Viste el tipo que te hace el volante de cuero idéntico, como salió de fábrica, cuando está gastado? Qué lindo. ¿Cómo que te gustan los fierros? A mí que me gustan los fierros, Coco, mi amigo. Le mando un beso a Coco de volantes Coco. ¿Te hace un volante artesanal el tipo? No. El tipo... Yo tenía un BMW, que el volante estaba gastadito. Y el volante es fundamental. El tipo que va a vender un auto, se ve que se fija el volante. Te cuentan los kilómetros por el volante. Buen dato ese. Sí. Buen dato. Entonces, Coco, además era mío el auto, lo llevaste a pisar. Cuando salió, me fui a BMW a hacerle un service. Mirá. Y me dijo, ¿cuántos kilómetros tiene? ¿15, 20? No, tiene 80 mil. Boludos, el volante no está tocado. Qué lindo. Y no se dieron cuenta los de BMW que era el volante. Y mirá que los de BMW, que la tienen reclada. Pero Coco es un artista. Es un artista. Así que... Un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Le voy a llevar el auto para que me toque un poquito de volante. Cuando vos quieras. No, no soy chiste. Yo estoy preocupado por la vuelta de los secuestros. Te escuché con Cristian, con Ritondo. Es feo. El caso de Parque Liloá. Te llamó el señor de los penes, ¿no? De los penes de madera. De los penes de madera. El señor de la guerra, el señor de los penes. No, no. No, no. Sí, pero es así. Murenyane. Te hiciste amigo del señor de los penes. Sí, mi amigo. Me parece muy bien, no te juzgo. El seguidor... Sí. Dio la cara a este hombre. Muy bien. Te explico todo. No, pero fuera de joda. Está secuestrado a un empresario. Sí, hoy. Cinco palos. Lo largaron. Pero... Hay cosas de hace muchos años que no se vivían en la Argentina. En el 2001, 2002. Ahora te voy a pasar un video de dos chorros, tres que hay heridos muriendos en el piso, que entraron a una casa. Pero secuestro... ¿Viste que le entraron a Escoltore? Ah, no sabía. ¿No sabías? No, no. Le entraron a Escoltore en San Isidro tres chorros. ¿Y qué pasó? Y le robaron relojes de alta gama y, bueno, se fueron. O sea, vos sabés que cuando entraron, no sabían que era la casa de él, se sorprendieron, lo vieron adentro, y en un momento uno llamó a un amigo y le dijo, ¿no saben? Entré a la casa de un famoso, lo estoy choreando. Le sacó fotos. Escoltore, digámosle a la gente... Sí, la mano derecha de Tinelli. La mano derecha de Tinelli. Sí, el socio, ¿no? Claro. Que lo hayan conocido, porque si yo me lo cruzo, no lo conozco. No, pero ya es que el pasado debe tener fotos con Tinelli. Entrás a una casa, hay fotos con Tinelli y decís, uy, entramos a un lugar picante. Es muy desagradable, porque cuando empiezan a saltar conocidos, porque ya desconocidos los agarraron a todos. Claro. Pero a mí el tema de los secuestros me da miedo, porque el secuestro es como un desbloqueo en el nivel de inseguridad, ¿no? No, además que el secuestro es... Sí, hay gente de la cárcel laburando, ¿no? No, el secuestro... Y largaron 4.500. Sí, bueno, claro. El secuestro es la inestabilidad social. El secuestro es la quita... Porque te quitan la libertad. Claro. Te agarran y te mandan a pasear o te meten adentro. ¿Te acordás de Bloomberg? Bueno, acordate de... Charry, Tevez. Todo, bueno, en una época... El Kelme. Se había acabado con Ritondo. Sí, los secuestros bajaron... Los secuestros fueron 2002, 2003, 2004. Sí. Me acuerdo por mi viejo que hizo el caso Charry, que hizo el caso Estrada. Milito. Que hizo el caso Milito, ni hablar Bloomberg. El caso Corcho Rodríguez. Muchos casos de famosos eran en esa época. Qué desastre. Y la verdad que vino después de 2001, 2002. Eso es lo que te tengan secuestrado, ¿no? Patricia Nínez, ¿te acordás? Sí, claro. Bueno, ahí es todo muy raro, fue. El de Moreno. Sí. No sabés lo que te puede pasar. No sabés lo que te puede pasar. Los abusos. No sabés lo que es de una mujer secuestrada, que no sé si la están manoseando. Horrible. Bueno, hay una chica que está desaparecida de la Constitución Nancy, que hace tres días la están esperando. Sí. Bueno, pero eso no debe ser por plata. Una empleada doméstica, por decir a que iba a laburar. Pero estos son secuestros extorsivos que se habían terminado en la Argentina. Empezaron de nuevo y para fin de año, fíjate. Horrible. Pero, ¿qué querés? Si en un país donde los hijos de puta, los delincuentes, son víctimas de la sociedad, vos no te extrañen que las asesinas de Lucio mañana salgan porque... No, no pueden salir nunca más. Va, qué sé yo. Bueno, lo peor... No, puede ser, puede ser. A mi gusto. En la Argentina puede pasar cualquier cosa. Lo mejor que puede pasar es que las larguen y las reconozcan la gente. Lo mínimo es perpetua. Lo mínimo para esas señoras es perpetua. Cuando veo la del calvario de Lucio, le daría pena de muerte. Es feo decirlo. Pero pena de muerte. Pero le está resolviendo el problema, ¿eh? Sí, claro. Está bastante fácil. Es un caso que no puedo comprender. No lo entiendo. Hoy lo escuchaba al papá en lo de Feynman, acá en esta radio. Un hombre destrozado. ¿Vos sabés que hace cuatro días que nos dejó pensar en ese chico? Porque además veo a Vicente, mi nieto, que tiene su edad. Claro. El otro día veía a los hijos de Messi y decía, mirá cómo nacieron unos en cuna de oro. Y este chico fue... Pero además... Ah, es tremendo. Lo que repetimos siempre. Lo peor que te puede pasar. No le pegó y lo mató. La venía entonces, estas dos yeguas llegas de puta. Mordeduras tenían. La verdad, tiene signos de abuso. Sí, sí. Fracturas viejas. Todo, todo. Las costillas rotas. Y él riéndose en la foto, pobrecito. Y bueno. No, este chico, este chico ha sido una barbaridad. Este chico con la muerte encontró la paz. No, Dios mío. Encontró la paz, tuvo una vida de tortura. Dios mío, Dios mío. Pobre sí. Mirá, acá me mandan una encuesta de cómo la gente ya está cambiando los hábitos por la inseguridad. Le preguntan, ¿cambiaste algún hábito? Y por ejemplo, el 77% dice, ya elige los horarios para salir a caminar. Dice, tal horario salgo, tal horario no. El 65% no baja los vidrios en el semáforo. ¿Vos bajás los vidrios en el semáforo? No. Yo ya no los bajo más. Yo nunca. Pero no, y me duele. A veces viene alguien a pedirme una moneda y lo pensás dos, tres veces. Menos con el COVID. No se puede tener vínculo con nadie. Pero a esto por la inseguridad. El 65% ya no baja los vidrios en el semáforo por la inseguridad. Yo bajo los vidrios. ¿Vos bajás los vidrios? Sí, vos estás buscando el quilombo, yo lo vi. No. Te gusta el quilombo, ¿no? No te da miedo que te metan... No, porque yo sigo en una conclusión. Cuanto más expuesto vas, más seguridad tenés. ¿Cómo sería? No lo entendí mucho. El vidrio polarizado. Te voy a explicar. Babi, ¿sabés que cuando prende el fuego para el asado, camina encima de las brasas? Porque no se va a quemar. No, no, no. Porque no se va a quemar. No, no, no. ¿Cómo sería? No. Yo creo que... Yo tengo un auto con capota. Todos lo saben, ya me sacaron foto. Yo bajo la capota, vengo sin capota. Porque yo lucho... Jugado en eso. Yo... No. Porque yo lucho para vivir en un país como Estados Unidos, así que va sin capota y no es anormal. Pero no somos Estados Unidos. Por eso, como no somos, yo no voy a cambiar de país. Voy a cambiar de gobierno. No, ya sé. Y voy a cambiar de estilo para poder andar en ese auto. Vos querés vivir como te gustaría vivir. Yo vivo como me gustaría vivir. Y si alguno me lo impide, y bueno, algo pasará. Ya pasó una vez. Algo pasará. Claro. Pero si a vos te quieren afanar... Mirá a mí, me robaron un reloj en la esquina, un roñoso, acá en la esquina de la red. Se la ponen cuando quieren. Esto es como decir, no, soy ejecutivo, voy con dos guardaespaldas. Y el día que estás jugando al golf, a 200 metros, lo matan con un 22. Yo lo que te quiero mostrar con esta encuesta es que la gente está viviendo cada vez peor. Obvio. Está cambiando hábitos de vida. Pero yo ni le regalas tu celular a tus hijos y le decís no la uses en la calle. No camino solo por el barrio. Llamo para que me abran la puerta del garage antes de llegar. Cambio los caminos rumbo a mi casa. Gente que va cambiando de camino. Yo lo hago a veces. No ir siempre por el mismo camino, qué sé yo, para que no te agarren la rutina. Llevan instrumentos de autodefensa, tipo un spray, y al final hay un 9% que ya está comprando armas. Hay mucha gente armada en la calle. Bueno, pero vos crees en la justicia. No. No. Y entonces la gente toma la justicia. Iván, pero es un problema. ¿Sabés lo que le dicen los abogados? De la cárcel salí de la tumba, no. Claro. Cuando vos decís me voy a comprar un arma, de la cárcel salí de la tumba. Bueno, pero ese no es el país que vos querés, ni que yo quiero. Toda la gente armada, al tiro. Es que no, 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 está loco. Vos, yo quiero un auto. Mirá lo que te estoy diciendo. Claro. Quiero ir en Bermuda y con la capota baja. Claro. No quiero ir con una cartuchera. Claro, bueno. No es cómodo andar con una arma. Pero es que al final terminás haciendo cosas que no querés hacer. No, yo confío ahora, después que esta lacra se vaya, confío que va a arrancar un país a lo mejor con más criterio porque ya vivimos la pandemia. Yo sé quiénes son los dueños de la lacra. Ahora, los dueños son los que largaron los chorros, los que llevan los chorros a aplaudir cuando mueve el culo la que baila. Bueno, se tiene que terminar, ¿viste? Y yo, si no, hay dos posibilidades en la Argentina de hoy. O te vas o te quedás y luchás para voltearlo. Yo lucho para voltearlo. Dicen, ¿qué? ¿Querés que se vuelva Alberto? Siempre lo mismo. No. Alberto, del último día, tiene que hacerme la cuenta, como en el almacén, de las cagadas que se mandó. Claro. El último día. Y después, si quieren que no le entreguen la banda al que viene, como hacen siempre. Que se vayan a esconder a la covacha. Pero nunca más los quineritas, nunca más los peronistas estos. Yo no estoy convencido de que vaya. Te digo, lo último, hay preocupación porque hay gente en el Carrefour de Pacheco, en Tigre. Nada, me dicen que están poniendo policía. Lo de siempre. Está bien, pero lo de siempre no deja de ser una cagada, ¿no? Hoy ya es diciembre, primero de diciembre. Y va a ser feo. Espero que no, espero que no. A mí me cuenta que Bernie está haciendo un operativo. Ahora no entiendo. ¿Viste que viene diciembre y la gente se vuelve loca? Ya cambió el humor. No sé si lo notás. Hay más autos en la calle. Diciembre tiene ese no sé qué, de que la gente se vuelve loca. En todo el mundo viene de las publicidades de Navidad, de Navidad es Esperanza. Acá es al revés. Sinónimo quilombo. Es mes caótico, diciembre. El 31 debe 100.000 dólares. El primero debe 100.000 dólares y un día. Claro. O es lo mismo. Está bien, pero la gente se lo toma. Es lo mismo que el que te dice, no, es estúpida. Es el mismo que te dice, primero, tenemos la caja de Navidad, boludo, te agarrás un empacho y vivís en el inodoro. ¿Por qué no has pedido churrasco y comés? Normal. No me voy de vacaciones y me muero. Pero boludo, si no laburás dentro del año, qué vacaciones de mierda que... Ahora, fíjate que lo mejor que tiene enero y febrero es que no hay piquete. Claro. Porque los piqueteros se van de vacaciones. Sí. Te juro por Dios. Vos fíjate que enero y febrero no hay piquete. Está vacío, verdad. Enero, el centro es maravilloso. Así que si querés laburar, quedate enero y febrero porque los piqueteos están... Me comés y te me voy en marzo. Andate en marzo. Chau. Dejá que enero me lo vuelvo. Chau. Chau.